Risotto de calabaza, huevo poché y ensalada. Para el caldo, pelar una calabaza y agregar las cáscaras al caldo de cocción. Para la ensalada, cortar zapallo en cubos grandes. Cocinar en horno fuerte en una placa con sal, pimienta y aceite de oliva. Tapar con papel de aluminio. Para el risotto, en una cacerola sudar puerro y cebolla con aceite hasta que estén transparentes. Salar, cortar brunoise de calabaza, agregar arroz a la preparación y revolver. Incorporar la brunoise de calabaza. Verter vino blanco, dejar evaporar e ir agregando caldo. Una vez listo, rallar queso parmesano para montar y añadir aceite de oliva. Para el huevo poché, calentar una cacerola con agua, incorporar vinagre y sal. Revolver y en el centro agregar un huevo crudo. Dejar cocinar entre 3 a 5 minutos. Vamos a emplatar el risotto que ya está listo. Estuvo reposando. Está bien cremoso. Muy bien. Una porción que está muy bien para que comamos. Vamos a poner el huevo poché, que tanto les expliqué la técnica, ahí en el centro. Y la ensaladita. Radicheta, amarga, picante, con un poco de zapallo asado, que lo habíamos puesto en el horno. Un poco de aceite de oliva. Muy bien. Y esto lo mezclamos. Y vamos a colocarlo por los costados del plato. Un poco más de zapallo. Muy bien. Un poco de pimienta. Y me voy a disfrutarlo con Paola. Hoy, arroz. Qué bueno, ¿no? Qué bueno y qué importante que es que podamos integrar acá distintos nutrientes, como las proteínas del huevo, el hidrato de carbono del arroz y las calabazas y las verduras. El mensaje de hoy es simple. Siempre tratemos de planificar nuestras comidas para que no nos tome sorpresa y no tengamos que resolver el último momento. Y el concepto es el equilibrio. Siempre buscar el equilibrio de todos los nutrientes. Que no falte nada, que haya mucho de todo, pero siempre en su justa medida. Así que solo disfrutarlo. Dale. Y acuérdense que comer rico y liviano es posible. Nos esperamos con nuevas recetas. Chau. Chau.